Muchas gracias, señor presidente. Esta proposición no de ley que nos presenta el Partido Popular va en clara línea con la que nuestro grupo presentó ya en la misma comisión el 7 de marzo para reforzar todos los medios humanos y materiales y las unidades en el campo de Gibraltar. Las UPR, lógicamente, son una de esas unidades que son necesarias para combatir diferentes tipos de delincuencia y, por tanto, muy necesarias en el campo de Gibraltar en la línea de Concepción, donde, desgraciadamente, se produce un fenómeno terrible y es la conjunción de delitos tan graves como el narcotráfico, el contrabando o el blanqueo de capitales, unido también al tráfico ilegal de personas. Cuatro tipos de delitos controlados por organizaciones criminales y mafias que requieren de todo el peso del Estado y, por tanto, de la máxima presencia de las unidades de la policía, de la Guardia Civil, Vigilancia Odanera. Es dramática la situación de insuficiencia de medios materiales y humanos con la que nuestros agentes se tienen que enfrentar a diario a riesgo de su vida ante estas organizaciones criminales. Y, desgraciadamente, con la nula colaboración, cuando no evidente, connivencia de la colonia británica de Gibraltar, que no solo favorece, sino que es parte de los delitos de narcotráfico, de contrabando y de blanqueo de capitales. Y, por tanto, la situación es todavía mucho más dramática porque tienen las organizaciones criminales un evidente aliado con la colonia pirata de Gibraltar en suelo español. Además, también, por si faltara algún componente, nos encontramos con una situación en la que el principio de autoridad del Estado español ha sido quebrado y el respaldo institucional ha brillado por su ausencia en muchas ocasiones, lo que lleva a nuestros agentes en reiteradas situaciones a una justa queja y al abandono y solicitud de cambio de destino porque no se encuentran amparados en una situación tan delicada. Es por ello que hemos presentado una enmienda de adición a la proposición no de ley del Partido Popular para intentar concretar la parte dispositiva en la medida en que esa UPR que se ponga en funcionamiento ha de cumplir o ha de tener ya de entrada, de ser aceptada, el compromiso por parte del Gobierno de dotarla de todos los medios humanos y materiales, de la protección individual para nuestros agentes, de vehículos de alto tonelaje para poder llevar a cabo controles en carretera sin que sean reventados los vehículos de dotación por vehículos de mayor tonelaje, además de otros medios tecnológicos, cámaras de grabación, etcétera. Es decir, una UPR con todos los medios humanos y materiales necesarios y el respaldo institucional. Muchas gracias. Gracias, presidente. Desde Vox han sido muchas las iniciativas que hemos llevado para esta España rural y esa España que está vaciando este Gobierno con sus políticas de abandono o de persecución a las tradiciones y formas de vida que se dan en ellas. En esas ciudades, en esos pueblos pequeños necesitan protección. Y a esta PNL se pide el aumento del número de agentes de la Guardia Civil porque su presencia proporciona seguridad a la comarca de Campó. Pero también se pide medios materiales necesarios para la actividad de la Guardia Civil porque si importante es el aumento de los agentes destinados a esta comarca también es que la Guardia Civil tenga cuarteles dignos y unas instalaciones con todo el material necesario y apropiado para desarrollar su labor. Lo que no puede ser es que las asociaciones de la Guardia Civil digan que se le han entregado pistolas defectuosas. O no puede ser que diga la Asociación Española de la Guardia Civil que reclaman prendas de abrigo porque se le da el mismo material a los guardias civiles destinados en Tenerife que a los que están destinados en la comarca, por ejemplo, en la zona del Pirineo. No puede ser que tengamos agentes sin protección y sin preparación. Y ahora las señorías del Partido del Gobierno se pondrán a decir que con el PP había menos efectivo de la Guardia Civil para justificar la nefasta gestión en el cuerpo y los incumplimientos también de esa equiparación real que le están exigiendo todas las asociaciones de la Guardia Civil. Aquí se vive la política del y tú más. Mientras los españoles siguen sufriendo la falta de seguridad y protección de esa España vaciada porque los gobiernos del PSOE cuando llegan lo primero que hacen es vaciar la arca y cuando llega el Partido Popular pues tienen que restringir tanto los números de efectivo como de material para la Guardia Civil. Señoría del PP también cuando tenga que restringir porque el Partido Socialista volverá a dejar la arca vacía no hagan pagar esas consecuencias a los cuerpos y fuerzas seguras del Estado. Apoyaremos esta PNL porque es lo mismo que hemos pedido desde Vox. Seguridad porque sin seguridad no hay libertad y los españoles quieren más seguridad frente a leyes que están vaciando las cárceles de delincuentes y violadores. Gracias. Vale, gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señora Fernández, solo con los datos que expone en su proposición de ley es evidente que algo están haciendo mal, pero no el Cuerpo Nacional de Policía, lo están haciendo mal ustedes con sus leyes. Quieren ahora lavar su imagen tras su ley del solo ESI y traen esta PNL instando al Gobierno a que refuerce la capacitación de la Policía Nacional ante los casos dicen de violencias machistas con especial atención a la violencia sexual. Oigan que 89 condenados por delitos sexuales se han beneficiado ya en sus penas por la ley del solo ESI y 12 han sido escarcelados. No tienen nada que decir, señora Fernández. No tienen nada que decir esas víctimas que ven como sus agresores salen de prisión o están viendo rebajar sus penas. Porque, oigan, el violador de la capucha que agredió a seis jóvenes de Valladolid en 2009 ya se ha beneficiado de una rebaja de pena de 18 a 15 años. Oigan que un pederasta ha visto rebajada su pena de nueve a cuatro años gracias a su ley. Nada que decir, ¿verdad, señora Fernández? Pues podría estar sacándole este tipo de titulares hasta 89. Y eso, de momento. Porque ustedes justifican hasta el fracaso y el desatino de su ley alegando ahora que lo que es necesario es reforzar en su capacitación a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en violencia de género y, en especial, en violencia sexual. Pero si es su ley, del solo ESI, la que deja en situación de indefensión jurídica a las mujeres que ahora dicen querer defender supuestamente en su proposición, no engañan a nadie. Y lo que hay que hacer es endurecer penas a agresores y violadores y no dejar a muchos de ellos en la calle como sí hace esa ley. Y, señora Fernández, ha nombrado usted todos los informes y estudios que le ha interesado, pero no el último sobre criminalidad del Ministerio del Interior, que pone de manifiesto que han aumentado los delitos contra la libertad sexual en un 16% y han aumentado las agresiones sexuales en un 21,5%. Y, por supuesto, que estamos de acuerdo con el esfuerzo de la UFAM, pero esta PNL tiene un contenido puramente ideológico y es por lo que presentamos enmienda de modificación in boche para mejorar la capacitación en violencia doméstica, sea quien sea la víctima y sea quien sea el autor. Y para aumentar los efectivos para el control y seguimiento de órdenes de alejamiento por violencia doméstica, porque en un Estado de derecho el sistema ha de garantizar la persecución e investigación de todo tipo de violencia, algo que no ocurre a día de hoy debido a la ideologización de la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Tres referencias muy breves para fijar finalmente la posición de voto de mi grupo. En primer lugar, referencias legales. El artículo 6 de la Ley Orgánica 2,86 recoge que han de ser los poderes públicos los que promuevan las condiciones más favorables para una adecuada promoción profesional, social y humana de los miembros, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que tendrá carácter profesional y permanente. El artículo 10 recuerda, atribuye al Ministerio del Interior la Administración General de la Seguridad Ciudadana, el mando superior de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se determina que le corresponde el aseguramiento de la provisión de dicha formación y alcance de la misma para que los miembros que integran las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan ejercer sus funciones conforme a la ley tras haber recibido una formación eficaz y profesional. Sin embargo, la experiencia nos dice que esa intensidad y extensión de la formación profesional de los miembros y fuerzas de los cuerpos de seguridad del Estado, lo que se puede entender como formación profesional continuada, pues deja cuanto menos caracteres bastante insuficientes, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas modalidades delictivas. Este hecho, esta insuficiencia, hace que muchos policías nacionales y guardias civiles tengan que asistir por iniciativa propia y en su tiempo libre a cursos de carácter privado para recibir la formación, pues que desde el Estado no se le está dando. Este hecho, por ejemplo, en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, contrasta manifiestamente con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 9, barra, en 2015, de 28 de julio, el régimen de personal de la Policía Nacional, relativo al derecho a recibir formación profesional permanente y de especialización, preferentemente en horario de trabajo y, consecuentemente, una vulneración de dicho derecho que asiste a los miembros de las fuerzas y cuerpos. Especialmente cuando en el artículo 9 de la Ley Orgánica 9, barra, 2015, referido a los deberes de los policías nacionales, se establece explícitamente el de mantener la actualidad de su formación y cualificación profesional. Estas consideraciones de carácter legal son oportunas a la cuestión que nos afecta, porque el segundo capítulo de mi intervención viene referido al problema que aborda la iniciativa, que básicamente gira sobre tres ejes. El incremento de este tipo de delincuencia con soporte telemático, la llamada ciberdelincuencia, que además en los últimos tiempos ha ganado en prácticas de nueva modalidad, la insuficiencia manifiesta de la formación especializada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este sentido, como de alguna forma, y lo recordaba la autora de la iniciativa, viene a señalar el diseño de seguridad nacional en cuanto a esta cuestión, y finalmente, pues una siempre manifiesta necesidad de incrementar los niveles de información a la población en general y de prevención de los riesgos. La tercera consideración, y con esto concluyo, antes de fijar el voto de mi grupo, es la referida a la iniciativa que se nos presenta, y dicho con todo respeto, nos parece una iniciativa extremadamente genérica y manifiestamente insuficiente, precisamente por esas generalidades que contiene y por su determinación, concluyo, señor presidente, para abordar con precisión todas las dimensiones del problema. Sea como fuera, y con esto concluyo, señor presidente, la posición de mi grupo será a favor de la iniciativa, porque no vamos a ir contra obviedades, ni en todo caso, porque este grupo es distinto a otros, no ha dejado de sorprenderle al grupo parlamentario Vox, la negativa inicial del grupo parlamentario popular, a aceptar la enmienda del señor Ortega Smith en la primera cuestión que hemos abordado, una iniciativa que era de puro sentido común. Pero como no somos distintos, no aplicamos el principio de acción-reacción, y votaremos a favor de la iniciativa. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Esta PNL que nos trae Podemos pudiera parecer, a quien no conociera el fondo del asunto, que tiene alguna lógica desde el punto de vista del derecho internacional, porque al final parecería que está solicitando nada más ni nada menos que la Administración funcione correctamente en cuanto a la cita previa o a la solicitud de los documentos de que reconozcan una petición de derecho de refugio o asilo. Pero claro, proviniendo de Podemos hay que ponerse en guardia, porque seguro que tiene trampa, y la trampa es evidente, y también lo sabe bien la diputada que acaba de intervenir ahora, la trampa está en lo siguiente. Ellos saben que cuando se presenta una solicitud, si esa solicitud se ha hecho ya estando dentro del territorio nacional, por ejemplo, tras un masivo asalto de inmigrantes ilegales, como lo ocurrido en Melilla, paraliza cualquier posibilidad de expediente de expulsión hasta que se resuelva. Esto que en derecho tiene una lógica, en la práctica significa que se benefician de ello en su objetivo todas las pseudo-NGs que colaboran con las mafias del tráfico de las personas, porque automáticamente esos solicitantes quedan en una situación en la que no se les puede llevar a un centro de internamiento en espera de la resolución. Quedan en libertad y se pueden mover libremente por el territorio. Esto lleva consigo la realidad de que ha llegado el momento y una vez que el expediente se resuelve denegándolo, ya no hay quien los encuentre. Esto lo hemos podido ver también en el momento en el que, tras esos asaltos masivos, empiezan a aclamar todos los resortes políticos, pseudo-ONGs y mediáticos, que lo que quieren más o menos es como establecer una oficina de solicitud en las mismas fronteras españolas para que automáticamente y con carácter inmediato no pueda llevarse a cabo esa devolución en caliente o esa devolución inmediata que tienen reconocidos los tribunales internacionales como perfectamente legal, porque ya ha solicitado el correspondiente derecho de asilo o refugio. Es decir, una trampa más de quienes ni creen en las fronteras ni en el fondo buscan otro objetivo que el lograr que cumplan su entrada ilegal todos aquellos miles o millones que lo pretendan. Por eso nosotros, aunque deberíamos oponernos, consideramos que con una abstención queda más que justificado que Vox estará siempre con todas aquellas personas que legítimamente puedan apelar a un derecho de refugio o de asilo por motivos políticos, por persecuciones sexuales, religiosas, de opinión o por situaciones de persecución de guerra, pero no utilizar este instrumento del derecho internacional para un fin distinto, es decir, un fraude de ley para que al final terminen entrando de manera ilegal dentro de las fronteras de España y, por tanto, de Europa. Muchas gracias.